¿Nació usted en mayo de 1954? Pues si es así, prepárese porque está a punto de cumplir la edad legal para poder jubilarse. En este 2020, esa edad serán los 65 años y 10 meses. En este año, que ahora va a terminar, son 65 años y 8 meses. ¿No sabía usted que cada año que pasa se retrasa la edad de jubilación? Pues tome nota. Desde la reforma legal que entró en vigor en 2011, cada año que pasa la edad de jubilación se retrasa en dos meses y así hasta el año 2027. Entonces nos jubilaremos con 67 años. Pero siempre hay una salvedad. Por ejemplo, aquellos que hayan cotizado 37 años o más podrán jubilarse a los 65 años. Repito por tanto la pregunta inicial. ¿Nació usted en enero de 1955 y ha cotizado 37 años? Prepárese, puede jubilarse en enero. Pero hay más cambios en 2020. ¿Cuántos años deberán haber cotizado los nuevos jubilados para cobrar el 100% de la pensión? 36 años trabajados. ¿Y el cálculo de la pensión que nos quede? ¿Con cuántos años se hará? Pues con los últimos 23 de la carrera laboral. Si a alguien le sobra el dinero y se puede permitir la jubilación anticipada, aún perdiendo parte de la pensión, ¿con cuánto lo podrá hacer? Con 63 años y 10 meses. Hasta aquí los nuevos jubilados. ¿Pero qué pasa con el resto de pensionistas? ¿Cómo va a irle a su pensión en 2020? Pues si hay gobierno, su compromiso es subirlas un 0,9%. Para una pensión media estos son unos 10 euros al mes. No se perdería poder adquisitivo porque la inflación del último año ha subido un 0,4%. ¿Y la caja? ¿Cómo va a estar la caja de la seguridad social? ¿De dónde sale el dinero de las pensiones? Pues volverá a estar mal. Van a faltar 16.000 millones de euros, 1,3% del PIB. Para entendernos, le va a faltar para pagar una paga extra y buena parte de la otra. Y no, no miren al fondo de reserva la llamada hucha de las pensiones buscando dinero porque no hay, está vacía. Es verdad, oficialmente quedan 2.100 y pico millones, pero es una ficción, nada por aquí, nada por allí. Hocus pocus, está vacía. ¿Por qué? Porque desde hace años el Estado está prestando dinero a la seguridad social. Nadie quiere el titular periodístico de yo dejé vacía la hucha de las pensiones, pero en la práctica la seguridad social está debiendo ya al Estado 60.000 millones de euros. ¡Feliz Navidad!